Música Las principales oportunidades tienen que ver con lograr establecer una instancia de diálogo entre todos los actores del territorio de manera de hacer un uso del mismo de una manera que sea eficiente por el lado económico, de manera de permitir la actividad económica pero también cuidar los recursos biológicos o ecológicos y ayudar al desarrollo propio de las comunidades en su desarrollo tanto social como económico. Un desafío importante también que está en este proceso es aprender a conversar, aprender a dialogar y aprender a manejar las expectativas ahora que estamos aprendiendo relacionarnos. La verdad que no basta solo el entusiasmo y los buenos deseos sino que creo que es importante desarrollar formas de diálogo y formas de relacionamiento de manera que nos permitan manejar adecuadamente las expectativas cuando nos sentamos en la mesa. Es difícil, hemos aprendido en el último tiempo que ese relacionamiento no es tan evidente y tan instantáneo sino que requiere de alguna manera un trabajo más metodológico y requiere tiempo también. Para alcanzar los acuerdos que se buscan todos tenemos que ir adaptando. La empresa tiene que adaptar su cultura, adaptar su organización, adaptar la gente, la gente que trabaja adentro que probablemente tiene una mentalidad enfocada solamente a la producción. Hoy día tiene que cambiar esa mentalidad y entender que la producción tiene que venir también asociada con una buena relación y un trabajo armonioso con el entorno. Nosotros hemos encontrado un abanico de situaciones en algunas donde realmente no hemos dado cuenta que el error es nuestro que hemos cometido algún tipo de impacto negativo en la comunidad y en esos casos evidentemente nosotros tenemos que reaccionar, compensar, corregir y buscar una solución para las personas afectadas. Y lo hacemos, pero en otros casos también vemos que de repente en este o por un exceso de expectativas o a lo mejor por reivindicaciones históricas de otras causas, se le exige a la empresa cosas que realmente no están dentro de su ámbito de acción y ahí no se pueden resolver conflictos. Y eso es un tema que también hay que aprender a manejar y a gestionar. Creo que es imposible evitar todos los conflictos también, porque finalmente no todos tienen los mismos niveles de entendimiento respecto a los roles de cada uno. Evidentemente lo importante en ese último caso, la política nuestra es que opere el sistema legal. Yo creo que para superar un acuerdo hoy en día, por lo menos en el territorio donde me toca trabajar, es establecer lazos de confianza. Ha habido un desgaste muy fuerte en Chile previamente a lo que fue la actividad forestal en los últimos 40 años y se rompió la conexión entre lo que era vecino y empresa, incluso gobierno y otras organizaciones. Yo creo que es el momento para avanzar ahora y para eso tenemos que generar confianza, no solamente desde el lado de las empresas hacia la comunidad, sino la comunidad también abrir el espacio a conversar y a generar nuevos lazos de trabajo en pos de un objetivo común. Ellos no se sienten a conversar hasta que no pasa algo como grave, algo que generalmente hasta no tiene vuelta atrás. Entonces no es posible que nosotros tengamos que manifestarnos, tengamos que tomar un camino, tengamos que hacer pausa, tengamos que hacer presencia, tengamos que llamar a la prensa, no sé, hacer bulla para que ellos recién tomen el peso y se sientan a conversar. Tenemos que tener diálogo y hacer mesas de trabajo con los dirigentes, con nuestras autoridades, con los loncos que tienen el Kimun, con nuestro Mashi. Ellos tienen que sentarse a una mesa y poner sus puntos a la vista. Ellos son los que tienen el mayor conocimiento y el Kimun para poder sobre el territorio y sobre la naturaleza, cómo se relaciona. Entonces ellos tienen que hacer un trabajo en conjunto, nuestras autoridades con los representantes de las empresas forestales. Hay un diálogo como invisible. Yo he dialogado alguna vez con las forestales, pero quiero que este diálogo sea público, para que sus acuerdos con nosotros sean públicos, porque si no es público es como que nunca hubiéramos hecho diálogo, algún acuerdo que no sea un diálogo con los representantes de muy bajo nivel, de bajo perfil. Tienen que ser un acuerdo con los gerentes que sí tienen capacidad de hacer cambios dentro de su política en los territorios. No han comenzado este diálogo, sino que este diálogo es solamente para la prensa. Que aparezca en la prensa, sí, comenzaron el diálogo con las comunidades, pero hay que bajar el diálogo al territorio. Yo me gustaría alguna vez conversar con ellos, a ver si entienden cómo es el proceso de la tierra, la vida, porque la tierra está viva. ¿Cómo la tierra sufre cuando talan, cuando queman, cuando destruyen la tierra? Últimamente se ha visto un cambio de las empresas forestales. Quizás ese interés de dialogar y de entenderse con las comunidades, con las personas. Pero es muy complicado, yo creo, para ellos como empresa, de un día para otro cambiar y decir si lo vamos a hacer como así lo exige la gente, como así lo queremos todos en realidad. Yo creo que es un tema muy complicado también para ellos. Igual hay que entenderles, porque no podemos cambiar todo de un día para otro. Pero igual se les agradece que tengan esa disposición a cambiar. El diálogo es la mejor forma de relacionarlo. Tenemos que entendernos. La confianza está perdida, la lamentable en el caso está perdida, pero sí puede haber nuevamente un voto de confianza hacia los forestales. Pero yo creo que aquí no pasa tanto como un tema de forestal, sino también por un tema de gobierno. Porque lamentable en el caso el gobierno está ausente en todo este cuento. Aquí donde yo vivo, la relación entre campesino, mapuche y forestal, todo, ha sido buena. La buena convivencia que tienen las forestales con la región que estamos actualmente es que la gente, lo que les pide la gente, las forestales, les ayuda. Porque también hay que ponerse que no uno todo tiene que darnos a uno, uno tiene que también poner de su parte para poder recibir. Y eso de repente a lo mejor en algunas comunas tiene un problema porque hay mucha gente que no le gusta dar. Pensaba que al salir a preguntar o a dialogar iba a llegar una cantidad de demandas tan grandes o de solicitudes que no íbamos a poder gestionar y sí iba a crear una expectativa en la comunidad que iba a ser muy compleja de soportar. ¿Cuál es la primera sorpresa? Que no fue así. Las solicitudes y los requerimientos muchas veces de la comunidad eran cosas muy cotidianas del diario vivir y cualquier persona lo exigiría a una operación de este tipo. Estamos de alguna manera conformes con lo que se ha logrado en términos de diálogo y de relación. Pero por otro lado estamos conscientes que al tener una relación más directa, un diálogo más permanente, también las comunidades esperan un rol de la compañía muchísimo más activo. Lo que inicialmente podía ser una conversación por una solicitud puntual, hoy día ya con las comunidades uno habla de soluciones más integrales e incluso que impactan más allá del territorio donde están ellas mismas. O sea, hoy día vemos que hay temas de agua que escapa solamente a un fondo o a una actividad operacional. Vemos que hay temas de paisaje que le interesan muchísimo a las comunidades vemos que hay temas de conservación, de bosque nativo que a lo largo no solamente gestión de la compañía sino que abarca a otros actores dentro del territorio. Cambiar la cultura de las confrontaciones por las culturas de las oportunidades. Los cambios culturales significan largos procesos. Hay situaciones que requieren un largo tiempo y hay otras sí que son, yo creo, necesarias ya enfrentarlas hoy día. En el diálogo entre comunidades y empresas naturalmente que hay una asimetría gigantesca. Por eso creo que hay que invertir mucho en preparar dirigentes con capacidad para defender sus derechos. El camino de la violencia te genera más violencia. y soy un gran admirador de los espacios de diálogo. Pero esos diálogos hay que trabajarlos con una simetría más adecuada que hoy día todavía no está. Valoro el esfuerzo que están haciendo algunos funcionarios de las empresas y valoro también el esfuerzo que están haciendo algunas comunidades para buscar un camino más de paz, digamos, en la búsqueda de un mayor justicia. 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 Gracias por ver el video.